Continuamos con más noticias. Muertes de migrantes saturan morgues en frontera de Estados Unidos. Proceso para almacenar los cuerpos de indocumentados que han fallecido en su deseo de conseguir el sueño americano, ya que las morgues en la frontera sur de los Estados Unidos se encuentran saturadas y por lo consiguiente no dan abasto para el proceso de los cadáveres. Diariamente en el río Grande o Rancheros se descubre una persona muerta en las propiedades, según declaró F. el alguacín del condado Maverick, en Texas. Nueve migrantes murieron cuando intentaron cruzar el río en el sector de Egglack Pass, del condado antes mencionado, y 37 personas fueron rescatadas en las aguas durante esta situación. Esto ocurrió el pasado 1 de septiembre. En un caso de inmigrante en Perú, Alan Vladimir Paredes Salazar, de 38 años de edad, resultó muerto y su cadáver lo llevaron a la oficina del médico forense del condado de Wells. Se espera de que sea repatriado lo más rápido posible, según declaró la familia. Según estadísticas, en lo que va al presente año en el condado Wells, se registran 218 migrantes fallecidos, lo que superan los 196 muertos del año 2021. Cabe agregar que, producto de la demanda del año pasado, la morgue del lugar adquirió 5 refrigeradores portátiles, lo que se encuentran casi en su capacidad total. Las morgues en los condados de Arizona, su situación no tiene nada de diferencia. De enero hasta finales de agosto, han perdido la vida 126 migrantes en la frontera de este estado, indican las cifras del Grupo Fronteras Compasivas. Datos indican que el proceso de repatriación de los cadáveres de los migrantes tiene mucho que ver con el lado fronterizo donde aparecieron, asegura la abogada Actriz Montealegre. Según los datos suministrados por el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, se tiene un récord este año, que supera el total del 2021, al registrarse más de 700 migrantes que han perdido la vida en la frontera sur. Estadísticas aseguran que en la actualidad las morgues en la frontera de Estados Unidos se encuentran saturadas y no se dan abasto para procesar y almacenar los cuerpos de los indocumentados. De acuerdo a la abogada Carolina Montealegre, quien se ha especializado en inmigración y derechos humanos de la Organización Nicaragua, asegura que los procesos de repatriación de los cuerpos varían dependiendo a qué lado de la frontera fallecieron. Deja tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te mantengas informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!